Bueno, pues tenemos unos 40 participantes en la sala. Vamos a empezar y entonces le doy la bienvenida a todos. Bienvenidos al webinar sobre la serie temporal de la estación Stock. Vamos a hablar del presente y del futuro de la estación durante esta hora y media. Me presento, soy Eric Dolory, trabajo en la Plataforma Oceánica de Canarias y soy encargado del observatorio en Plocán. El observatorio, para darle una información de contexto para la estación Stock en particular y en este webinar, consiste en varios nodos y sistemas que operamos desde la Plataforma Oceánica en colaboración con varios socios, empresas también. En nuestro banco de ensayos aquí al norte de Taliarte tenemos 23 kilómetros cuadrados de área que monitorizamos de varias formas con varios tipos de instrumentación. Y estamos equipando progresivamente la Plataforma Oceánica también con sistemas de monitoreo. Lo que pueden ver a la izquierda sería entonces la estación Stock, que está ya a gran distancia de donde estamos en este esquema, porque no está a escala, por la esencia de razón de que la estación está a 100 kilómetros, más de 100 kilómetros al norte de Gran Canaria, y en una profundidad de 3.600 metros, entonces por eso lo llamamos el nodo profundo, y también se llama EMSO Canarias, en el sentido que colabora a la Red de Infraestructuras Europeas EMSO, el Observatorio Multidisciplinar en Océano Abierto. Aquí abajo pueden ver todas las variables que solemos medir in situ, y esto entonces resume lo que es realmente los componentes de observación in situ de la Plataforma Oceánica. Quería dar a los que en particular no son conocedores del entorno y las necesidades de la observación en el mundo. Estas son las variables, son unas 30, que son consideradas y adoptadas como esenciales por la comunidad de observación, los científicos, el sistema de observación oceánico global. A la izquierda son las variables físicas, que permiten en particular caracterizar la circulación oceánica tan necesaria para conocer cómo evolucionan las corrientes en el océano y en particular cómo afecta al clima si va variando esta corriente, la circulación por lo general en las cuencas oceánicas. Luego en biogeoquímica, la columna del centro, están las variables que están más en relación con lo que es el ecosistema y donde la vida se desarrolla y gracias a las cuales la vida se puede desarrollar. Y a la derecha, lo que son las variables de biología y ecosistemas. Es decir, ahí estamos hablando de grandes grupos de variables y hay una capilaridad muy importante desde que se entra en una de ellas y millones de especies para una sola categoría, que podría ser fitoplancton, por ejemplo, o zooplancton. Varios grupos así que parecen que representan una variable, pero en la realidad son los grados de libertad que existen en estas variables son enormes. Y al final, pues abajo lo que pueden ver es que hay variables transversales como el color del océano que puede estar caracterizado por un cambio químico o un cambio de la vida, por ejemplo, por el fitoplancton y el sonido oceánico que también puede ser una variable que caracteriza lo que serían ruidos oceánicos o actividad sísmica o también bioacústica. Entonces, por eso son transversales. La estación Stock consiste en un sistema de sistemas complejo, muy sensorizado, desde la superficie hasta el fondo oceánico. Es una de las grandes estaciones que existen en el mundo y, como decía, es un sistema complejo, pesado, en cuanto a carga instrumental y necesidades de operación en su despliegue recogida. Desde arriba hacia abajo y luego veremos un poco más en detalle lo que son las variables que se eviden con la presentación de Andrés Cianca en particular, por eso no voy a entrar en detalle, pero como pueden ver, a varias profundidades hay varios tipos de sensores en función de los intereses científicos y de las capacidades de monitorización que tenemos y recursos económicos, pues entonces vamos distribuyendo diferentes tipos de sensores, sea para la física, para la biogeoquímica o incluso para la biología. Estas son fotos de unas operaciones que solemos ejecutar de forma semestral o anual. como pueden ver, reconocerán que gracias a la colaboración del Instituto Español de Oceanografía pues tenemos buques a disposición para hacer estos despliegues que requieren de muchas máquinas pesadas, puentes, ya que estamos hablando de toneladas que hay que mover y metros cúbicos de maquinaria y instrumentación. Pueden ver varios tipos de instrumentación abajo, como por ejemplo lo que podría ser un sensor de absorción o fluorómetros, sensores de acústica, despliegues, que estos sensores se suelen instalar a varias profundidades, pero pueden ver, por ejemplo, arriba a la derecha lo que sería una jaula que instalamos a 150 metros de profundidad donde están estos sensores. Aquí a la izquierda pueden ver la boya antes de su despliegue. Estamos continuamente intentando mejorar la capacidad de observación e incluso reducir en cierta medida los costes gracias a sistemas que se están desarrollando en redes europeas y armonizándonos con estas redes en el futuro intentaremos así poder reducir los costes de estos sistemas. Este es un sistema europeo multidisciplinar que se llama EGIN que se ha desplegado en stock como prueba en el 2020 y mide variables como oxígeno disuelto, presión para tsunamis, como pueden ver la segunda gráfica de arriba es la variación de presión es un sensor de presión muy fino que permite hacer desde las grandes profundidades mediciones de cambio de grandes olas que podrían ser resultar de un tsunami con una precisión muy buena del orden de los centímetros a pesar de estar a 3600 metros de profundidad. estos son sistemas en prueba ahora mismo y también pueden medir ruido o sonido y este EGIN ahora se está también considerando para sistemas costeros. Para terminar con mi breve introducción y antes de presentarles a los panelistas quiero reconocer aquí las principales entidades y colaboraciones que tenemos para la estación Stock Locan como operador de la estación y anteriormente el Instituto Canario de Ciencias Marinas que ha llevado probablemente los dos tercios del tiempo que ha estado Stock en operación el Instituto Español de Oceanografía el SESIC las universidades representadas en parte aquí por nuestros panelistas la Universidad de las Palmas de Gran Canaria la Universidad de Cádiz la Universidad de Barcelona y la Politécnica de Cataluña entre otras y probablemente mis disculpas a los que no habrá mencionado hoy los que no habré mencionado hoy en particular porque aquí solo hablo de las principales y en Alemania pues colaboraciones con Guilherme anteriormente Instituto Firmes Kunde Marum la Universidad de Bremen el National Oceanography Center en Southampton y obviamente miembros de las dos ERICS EMSO de la Observación Oceánica en Oceano Abierto y del Sistema de Observación del Cárbano del cual van a escuchar un poquito por parte de la presentación de Melchor González y con esto pues ahora le presento los ponentes tenemos a Andrés que es doctor en Ciencias del Mar especialidad física ha trabajado durante varios años para el Instituto Canario de Ciencias Marinas ha sido profesor asociado en los estudios de Ciencias del Mar para la Universidad de Las Palmas colaborado con varios centros de forma presencial en Southampton en el Reino Unido en Bermudas el Instituto de Ciencias Oceánicas de Bermudas el Instituto Federal Suizo de Tecnología de Zurich y la Universidad Estatal de Arizona el segundo panelista Melchor González Dávila de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es catedrático de Química Marina del Instituto de Oceanografía y Cambio Global de la Universidad de Las Palmas y responsable de las medidas de las variables del sistema de dióxido de carbono en la estación de series temporales STOC desde octubre de 1995 Javier Aristegui de la ULPGC también catedrático de Ecología y coordinador del grupo Oceanografía Biológica en el mismo instituto que Melchor González y es autor principal del informe especial del panel intergubernamental sobre el cambio climático que todos conocen o han escuchado pues los resultados que suelen llevarse a gobiernos y decisiones políticas pues ha sido otro principal de uno de los capítulos la parte océano y geosfera en 2019 gradado donado en 2015 con el Helmut International Fellow Award y otorgado por la Asociación de los Centros de Excelencia en investigación de Alemania Alfredo Izquierdo de la Universidad de Cádiz graduado en Oceanología y máster en Ciencias por la Universidad Estatal Rusa de Hidrometeorología doctor en Ciencias del Mar ha trabajado también en varias instituciones extranjeras en el Max Planck en Hamburgo el Stenny Space Center en Estados Unidos en México y otras instituciones es docente profesor en la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales de la Universidad de Cádiz la agenda y ya llevo cinco minutos de retraso y mis disculpas es la siguiente y entonces vamos a ya empezar con nuestros cuatro ponentes que estarán complementados después en un panel con la participación de Fis Fernández Pérez que es profesor de investigación del Departamento de Oceanografía del Instituto de Investigaciones Marinas especialista en el carbono acidificación del océano y se juntará a la mesa redonda y contestará para contestar sus preguntas en la ronda de preguntas y respuestas y con esto dejo la palabra a nuestro primer ponente que es Andrés Franca Andrés tienes la palabra compartir pantalla ok buenos días a todos mi presentación hoy trata de lo que ha sido la historia reciente de esta estación de series temporales que que se creó hace ya unos cuantos años más de 25 y los resultados más significativos que se que se han conseguido la estación se creó en un en un momento en el que la comunidad científica demandaba sobre todo obtener más datos biogeoquímicos que que tenían bastante déficit en relación a lo que a los datos hidrográficos existentes bajo el marco de trabajo del del GIGOF un un programa internacional para el estudio de los flujos se crearon diversas estaciones en los distintos océanos del mundo en el caso de Dextock cuatro instituciones dos nacionales y dos europeas se unieron para para dar para poder establecer esta estación con unas con las ideas de los objetivos que se plantean aquí crear una serie euloriana de larga duración es decir medir durante un largo plazo de tiempo en un mismo punto con el fin fundamentalmente de investigar los cambios que pudieran suceder de baja frecuencia entender los cambios que existen en la estratificación del océano y en la circulación pero fundamentalmente investigar los ciclos biogeoquímicos establecerla en Canarias además tenía la la opción de generar en el en la región una región ultraperiférica de la comunidad europea un punto estratégico para este tipo de actividades como pueden ver en el en el gráfico que se ve a la derecha abajo en el 2003 estaban esas estaciones con este mismo tipo de características y podemos entender ahí lo diverso que es el océano en función por ejemplo de la temperatura y la salinidad existente en estos en estos ocho puntos stock las características de stock y por qué se eligió este punto fundamentalmente se necesitaba un punto en el océano que tuviera características oceánicas es decir que no estuviera influenciado por la plataforma continental que tuviera relativamente fácil acceso desde costa lo cual era una una estrategia más fácil hacerlo en islas del tipo como las Islas Canarias Islas Volcánicas que apenas tienen plataforma y luego además se requería que estuvieran en la costa este del Atlántico Norte dado que ya se había establecido otra estación en la en la costa oeste que por parte de los americanos con el nombre de Bat y que además al instalarla en la zona en la zona de las Islas Canarias íbamos a tener un tándem de estaciones a cada lado del giro subtropical del Atlántico Norte es decir influenciados por las corrientes fronteras del giro subtropical del Atlántico Norte esto generaba además unas posibilidades muy grandes dado que la zona oceanográfica de la parte las características oceanográficas del área pues son muy interesantes entre que tienen aportes por parte aportes de minerales que vienen en las tormentas de polvo procedentes del Sáhara aunque se buscaba que no estuviera influenciado por otro fenómeno importante que tiene la costa africana que es el afloramiento inicialmente se establecieron un programa de muestreo desde barco que se realizaba a bordo del buque Taliarte y que tenía carácter de frecuencia mensual también se mantuvieron un anclaje por parte de la universidad de Bremen de trampas de sedimento que ya habían comenzado en el año 1991 y por parte del Instituto Fulmer Escunde se realiza un anclaje fundamentalmente hidrográfico además tenían comprometido la posibilidad de generar campañas en el área que realizara estudios más precisos de determinada y sobre todo de variabilidad espacial en el área todo esto ha ido a lo largo de estos 26 27 años que lleva en funcionamiento la estación pues ha ido modificándose en función de las opciones de infraestructuras disponibles y a día de hoy pues el stock tiene tres características de observación que es como mencionó Eric la plataforma multidisciplinar que es un anclaje es un anclaje de sensores hidrográficos y sensores bioquímicos un programa desde barco que a día de hoy es irregular por la dificultad existente de obtener barcos disponibles para poder hacer un muestreo de este tipo y se ha añadido gracias a los avances tecnológicos lo que hoy en día conocemos como gliders que son vehículos que se controlan de forma remota y que llevan en su interior sensores que nos permiten caracterizar la columna de agua de una manera más sencilla las variables que se observan son fundamentalmente estas que conocemos como variables esenciales las más fundamentales y las que más desarrolladas están a nivel tecnológico en función de la observación que realizamos con los sensores tenemos una parte del anclaje que mide las variables atmosféricas tradicionales temperatura presión humedad y el viento y tenemos en el océano pues lo mismo temperaturas salinidad corriente y parámetros biogeoquímicos como el oxígeno el ph el pco2 la clorofila los nutrientes inorgánicos el flujo de partículas y últimamente hemos añadido el sonido intentamos mantener lo que es el programa desde barco para darle continuidad al muestreo que se lleva haciendo durante los 26 años o 27 que lleva la estación operativa y se continúa también un programa que se empezó como colaboración con la NOA de lanzar derivadores que generan información sobre temperatura y corrientes además se ha añadido lo que son las misiones glider que explicaremos un poco más adelante el fondeo tiene fundamentalmente cuatro profundidades características que están motivadas fundamentalmente por temas biogeoquímicos lógicamente una un rango de profundidad es la superficial que es que es claramente donde se producen todas las interfaces con la atmósfera luego tenemos otra parte de la columna de agua entre los 80 y los 100 metros que es donde normalmente se fija lo que denominamos el máximo de clorofila profunda y donde se establecen muchos de los fenómenos relacionados con la productividad el siguiente el siguiente nivel estaría aproximadamente entre los a los 150 metros de profundidad en donde se establece lo que denominamos la nutriclina es decir donde a partir de la profundidad a la que los nutrientes empiezan a aumentar y que son los que mediante procesos físicos conducen parte de esos nutrientes hacia la zona fótica que es la zona más superficial y para la última profundidad importante es donde normalmente se colocan trampas de sedimento con otros sensores que es a 1600 metros de profundidad y donde se evalúan actualmente lo que conocemos como los flujos del carbono como hemos dicho antes hemos añadido los gliders como parte de la observación de stock y hacen un recorrido que es triangular como ven ahí sale de Gran Canaria llega stock va hasta lo que es la conjunción de las dos islas lanzarote y fuerte ventura y regresa a Gran Canaria es una es un recorrido de 200 millas y que tiene una duración aproximada de tres semanas esto normalmente se realiza en las cuatro veces al año en las cuatro estaciones de en las cuatro estaciones del año es importante fundamentalmente porque nos da una visión espacial de lo que ocurre en la zona por supuesto todo esto todo esto que se ha hecho ha necesitado presupuesto el presupuesto ha venido claramente desde desde los organismos nacionales y autonómicos por parte de España pero también ha venido sustentado por proyectos de las distintas de las distintas posibilidades que da la comunidad europea inicialmente se estableció lo que se conoció como el programa cánico que fueron motivaron numerosas campañas en la zona luego ya en el siguiente proyecto que se estableció ya fue más dirigido a sostener un anclaje multidisciplinar que empezó aproximadamente en el 2002 y que ha sido el que se ha ido sosteniendo generando lo que a la larga iba a ser el consorcio de infraestructuras europeas como que se conoce como ENSO y que tiene capacidades de observación tanto en la columna de agua como en el fondo marino además de este consorcio existe otro paralelo que va dirigido exclusivamente a lo que sería la variabilidad del carbono y que se conoce con el nombre de ICOS bueno paso a los resultados aquí si pones en una web de publicaciones la palabra stock aparece inmediatamente un número de publicaciones como 45 salieron en este caso pero lo más importante que se puede ver en este gráfico es la tendencia que hay a citar los trabajos que se han hecho sobre stock claramente tiene una tendencia positiva a ir incrementándose cada año entre los trabajos más importantes que se han ido dirigiendo en stock en la parte biojoquímica ha sido la comparación que existe entre las dos estaciones a cada lado del giro subtropical y que generaban unas diferencias inicialmente en cuanto a su al a la exportación de 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 la productividad a la a la exportación del carbono y sin embargo tenía una productividad primaria similar se hicieron numerosos esfuerzos en este análisis y pues por ejemplo tenemos medir la cantidad de nutrientes que llegaban a la zona fótica a través de los distintos procesos lo que determinaba que había unas diferencias relativas entre la influencia que generaba lo que conocemos como edis en la zona del oeste frente a que en la zona este los cambios en la convección invernal modificaba la cantidad de nutrientes que llegaba a dicha capa también se estudió mediante la anomalía del oxígeno y se vieron que había diferencias en donde stock parecía más afectado por efectos de larga duración mientras que la zona de bat se regía más por los ciclos anuales recientemente también las trampas de sedimento que se fijaron desde el año 1991 se han comparado con otra estación que existía más abajo en la zona del Golf del Cabo Blanco una zona muy productiva y que también ha llevado a tener distintos resultados lógicamente la estación como dirá Melchor posteriormente ha generado información que ha sido necesaria para estudiar qué estaba ocurriendo con el carbono y qué estaba ocurriendo fundamentalmente con los procesos de acidificación del océano Otra comparación que existió fue entre las tres estaciones que existían en el giro subtropical las dos mencionadas más otra que estaba ya casi metida en la entrada del Caribe que estaba justo al norte de Venezuela y donde se examinó las tendencias en el agua subtropical que es el agua que ocupa la parte más subsuperficial de todo el giro subtropical los datos de stock también han servido fundamentalmente para apoyar a las grandes bases de datos que estudian por ejemplo en este caso el color del océano o la alcalinidad o el carbono inorgánico también por supuesto ha servido para establecer cuáles han sido las diferentes tendencias a lo largo de toda la serie temporal como para establecer los ciclos los ciclos anuales o incluso medir eventos determinados como los que conocemos hoy en día por olas de calor o marine heat waves los datos de stock están Plocan los ha organizado en lo que conocemos como un repositorio de datos desde donde cualquiera puede descargárselos en formato ASCII o formato NECCDF que es una elección que se ha hecho dentro de la comunidad científica y estos servidores están mantenidos por nuestro personal de IT lógicamente la estación ha sido apoyada por numerosas personas esto no es una no se consigue entre un grupito pequeño de personas sino a lo largo de estos 26 27 años han pasado muchísimas muchísima gente desde tripulaciones técnicos científicos por stock tanto en los muestreos mensuales como en las operaciones de fondeos como en todas las campañas para estudios más concretos y esto es todo gracias por su atención hay mucho más pero lógicamente en 10 minutos será difícil poder llegar a más cosas gracias Andrés entonces vamos a pasar directamente a la presentación de nuestro siguiente ponente que es Mencho González pues entonces comienzo la presentación que le hemos puesto por título stock tendencias del dióxido de carbono para el Atlántico del futuro un trabajo que ha sido desarrollado por los profesores principalmente Magdalena Santana Casiano y por mí Mencho González Dávila como miembros del grupo de química marina del Instituto de Oceanografía y Cambio Global de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y si no fuera por inicialmente el Instituto Canario de Ciencias Marinas y por la plataforma oceánica de Canarias pues tampoco podría haber sido haberse realizado nuestro grupo Quima es el responsable de las medidas del sistema del dióxido de carbono desde que se inició por parte de la estación stock las medidas de este tipo de variables la primera campaña en la que participamos fue en el 1 de octubre de 1995 a bordo del Poseidón con el profesor Gerard Ziller como jefe de campaña en ese momento empezamos a medir el pH inicialmente potenciómétricamente y la alcalidad total potenciómétrica al final de ese año 95 primeros del 96 desarrollamos un sistema de pH fotométrico por miembros del grupo de aquí de química y a partir de ahí hemos medido esas dos variables hasta que en el año 2004 compramos un equipo Vinta 3C para medir también el carbón inorgánico total disuelto por método pulométrico junto con la medida de la alcalidad hemos mantenido lo más posible esas tres medidas de variables en la columna de agua y además la hemos completado con medidas de la presión parcial del CO2 en las aguas superficiales pues utilizando barcos de oportunidades de otros proyectos de investigación a partir del 2005 Carbo Ocean Carbo Chain con un equipo General Oceanic en buques de oportunidades que pasaba muy cerca de la estación Stock en todo caso pues hemos utilizado material certificado de referencia para que esos valores que medimos de las distintas variables del sistema del dióxido de carbono estuvieran certificados y como hemos medido más de dos variables del sistema del dióxido de carbono hemos sido capaces de ver si esas medidas eran consistentes entre sí y presentan pues valores que son bastante consistentes con un error de más o menos 2,8 micromoles por kilogramo tanto para la alcalidad como el carbono inorgánico y unas 6 milésimas de pH cuando utilizamos las constantes de Wecker y Etol del 2000 y también no muy diferentes cuando utilizamos las de Merva y colaboradores Refite por Dixon Milero el resultado es que nuestro grupo ha participado en 150 visitas a la Stock a lo largo de los 25 años en los que hemos estado con más de 2.600 medidas de pH más de 2.800 casi 2.900 medidas de alcalinidad y más de 1.100 medidas de carbono inorgánico total disuelto resultado de esas medidas podemos ver cuál es la variación del sistema del dióxido de carbono inicialmente en las aguas superficiales en las que se observa pues una variación del carbono inorgánico en las aguas superficiales aquí representadas en ese color lila fucsia pues del orden de unas 70 micro atmósferas 80 micro atmósferas en el año íntimamente relacionado con el ciclo anual de temperatura que es del orden de 4,5 grados centígrados 5 grados centígrados que controla perfectamente esa variabilidad en la presión parcial del dióxido de carbono es observable también una tendencia ascendente como consecuencia del incremento de CO2 disuelto en el agua que si observan con la línea en color negro un momentito ok la línea en color negro aquí muestra cuáles son los valores de CO2 medidos en una estación atmosférica muy cerca de aquí de Canarias la estación de Isaña con datos de la EMED que nos han suministrado donde se observa claramente que la tendencia de incremento que hay en la atmósfera es muy similar a la que tenemos nosotros en el océano sin duda debido a que nuestras aguas están dentro del giro subtropical del Atlántico Norte con un alto tiempo de residencia en la misma como consecuencia directa de ese aumento en la presión parcial del dióxido de carbono observamos una disminución en el pH de las aguas superficiales en la región stock una disminución de pH que presenta también una alta variabilidad estacional del orden de 50.000 unidades de pH y que cuando consideramos la tendencia de esos datos y las cogemos y eliminamos la variabilidad estacional aquí representada por la línea azul pues nos da una tendencia de disminución del pH aproximadamente de 2.000 unidades por año es decir que en los 25 años de estudio el pH ha disminuido en la zona 50.000 unidades y esto nos viene a decir que el pH de los organismos que vivían cuando nosotros comenzamos a trabajar en la estación stock aquí en el año 95-96 se encontraban viviendo en un rango de pH completamente distinto a los organismos que lo hacen en la actualidad ya que la variación estacional como les dije antes era también de 50.000 unidades la cuestión que nos planteamos es son estos datos solo observables en las aguas superficiales o hay algo más pues aquí lo que le mostramos son los datos de carbono inorgánico total disuelto con normalizados a una salinidad constante para eliminar variaciones de salinidad y por otro lado en las aguas superficiales aquí representados con los puntos en negro son los valores en los que se le ha quitado la estacionalidad y por eso pues no se observa esa alta variabilidad que mostraba anteriormente lo importante de esto es observar como todas las líneas de tendencia de las diferentes capas que hemos representado aquí que luego mostraré en una tabla pues son positivas como consecuencia de ese incremento del carbono inorgánico observable pues con con una significancia estadística en todas las profundidades de la estación stock ese aumento en el carbono inorgánico total disuelto lleva consigo pues esa disminución en el pH en las aguas superficiales también observable en la inmensa mayoría de las profundidades de la estación todo esto son datos experimentales medidos con los sensores con los equipos espectrofotométricos y esa disminución del pH y ese aumento de carbono inorgánico también lleva consigo un aumento importante en la presión parcial del dióxido de carbono expresado aquí como fugacidad del dióxido de carbono en resumen aquí en esta tabla es difícil de ver tanto número pero bueno la idea es mostrarles aquí como en los diferentes 23 niveles que hemos seleccionado en la columna de agua los valores de los primeros 75 metros lo hemos desestacionalizado para quitarle el efecto del aumento y la disminución de la profundidad de la capa de mezcla muestran tendencia altamente consistente con valores de carbono inorgánico por encima de una unidad por año y que van disminuyendo como cabría esperar para las aguas más profundas igualmente los pH pues van presentan unas disminuciones del orden cuando los ponemos en condiciones in situ o eliminamos la variabilidad de la temperatura pues del orden de dos mil unidades por año y que van disminuyendo pero siendo valores significativos si tenemos en cuenta la deviación estándar de los mismos hasta las aguas más profundas lo mismo podemos observar para la fugacidad del dióxido de carbono es importante también observar cómo existe un repunte de esas tendencias en las aguas más profundas de por debajo de dos mil de tres mil metros que pueden ser debido a un aumento en la en el aporte de agua antártica profunda en la región de las estaciones Toc cuando hacemos el cálculo de variables asociadas al sistema del dióxido de carbono uno de los variables más importantes que observamos es que conforme va pasando los años el factor de rebel que mide la capacidad amortiguadora que tiene el océano pues va su valor va aumentando lo que viene a decir que su capacidad tamponante del sistema cada vez va siendo más difícil el contenido de carbono inorgánico está disminuyendo y así observamos cómo el índice de saturación de la calcita y el índice de saturación del aragonito van disminuyendo a lo largo de los años con lo cual los organismos cada vez lo van a tener un poco más difícil si bien los valores de partida pues de la calcita están por encima de 5 de la saturación y del aragonito están por el orden de 3 lo cual no puede significar una disminución una imposibilidad pero sí que hay una reducción en la tendencia de esos valores hemos determinado cuál es el contenido de carbono antropogénico a través del método troca haciendo uso de los datos de carbono inorgánico y de oxígeno y lo primero que si observamos es que si bien en las aguas más superficiales los valores que tenemos son muy parecidos a la tendencia en el carbono inorgánico en las aguas más intermedias los valores son ligeramente inferiores debido a que el contenido de oxígeno de estas aguas más intermedias presentan una disminución una ligera disminución en su contenido de oxígeno y este pues influye de forma directa en la determinación de carbono troca con lo cual hay que corregir esa utilización aparente de oxígeno superior a lo que corresponde no por utilización en sí sino por valores de oxígeno en el agua menores como aspectos positivos de estos 25 años de estudio pues indicar que como resultado de los datos de esto nuestro grupo ha aparecido pues ha publicado y ha contribuido a 22 publicaciones directas o con una participación más indirecta hemos contribuido a los informes del panel intergubernamental el IPCC pues tanto para el informe cuarto como para el quinto como en este último sexto assessment report que acaba de salir hace un mes hemos colaborado con todas las estaciones de series temporales con medidas de CO2 de larga duración como ya mostraba anteriormente Andrés con las estaciones de Bermuda y con todas las estaciones de larga duración de medidas de CO2 y ya que hay que ser también críticos pues como aspectos negativos lo primero que tengo que decir que somos un grupo de una universidad por lo tanto no tenemos financiación propia como puede ser las OPIS y nosotros pues cada vez que hemos querido ir a la estación esto pues lo hemos hecho por de motu propio no ha habido una subvención solo de decir que ha habido una falta de una política científica española para estudios de larga duración solo hemos tenido un proyecto directamente vinculado a la estación esto que fueron de tres años para poder llegar a los diez primeros años de estudio y quizás mea culpa indicar pues que nuestros datos pues quizás no han sido tan visibles a corto plazo como nos hubiera gustado y la inmensa mayoría de las veces ha sido a través de contacto personal como nosotros como pudo ser en este sexto Asesme Report cuando Masao Isi pues cogió y contactó con nosotros para que pusiéramos los últimos datos de la TOC a disposición de todo el personal pues yo he intentado resumir y ir a los diez minutos que nos habían indicado y con esto doy por finalizada mi presentación gracias Melchor Javier Aristegui será el siguiente ponente Javier the floor is yours Muy bien buenos días a todos a todos los asistentes muchas gracias por esta invitación yo no voy a hablar de pasado porque no tengo pasado voy a hablar de un proyecto de futuro de la PLOCAN básicamente que se llama FLCARO que es el acrónimo del sistema de monitorización profundo del flujo de partículas y del secuestro de carbono en el océano y lo que trata este proyecto es de reponer y actualizar este servicio que asistía esta facilidad que asistía anteriormente del fondeo con trampa de sedimento y correntímetros que gestionaba la Universidad de Bremen entre los años 1991 y 2009 como parte de esta estación de servicios temporales STOC que hoy día forma parte de la infraestructura europea ENSO que es el observatorio europeo multidisciplinar derecho marino y la cuna de agua de la que nos habló antes ERI quiero decir que es una pena que se haya roto esta serie temporal tan magnífica que llevaban los alemanes porque uno de los aspectos más importantes para poder ver tendencias climáticas es tener series temporales de al menos 30 años sobre todo en procesos biogeoquímicos y series temporales más cortas es muy difícil poder separar la variabilidad interanual o decadal de lo que es una tendencia climática entonces Lucaro bueno la idea es que tenga un equipo un equipamiento innovador con tecnologías de nueva generación como son plataformas biópticas trancas de segmento con geles sonarizadores de imágenes no solo para estudiar tasas de segmentación y remineralización de partículas como he puesto aquí sino también para poder entender cómo la estructura de las comunidades la estructura de las partículas cuáles son los procesos que hay de formación y desagregación de estas partículas y cómo contribuyen todo esto al secuestro de carbono y esto complementará este sistema de monitorización de dióxido de carbono que nos ha estado enseñando Melchor que tantos buenos resultados ha dado durante las últimas décadas todos estos datos son fundamentales evidentemente para poder llevar a cabo desarrollo y validación de modelos climáticos bueno ENSO voy a pasar muy por encima porque creo que Erick habló antes un poquito de ello pero es un observatorio multidisciplinar europeo tanto de la columna de agua como del fondo y es un conjunto de facilidades regionales de sitios claves tanto en Europa como en el Mediterráneo como en el Atlántico Este como en general de toda la zona de todos los mares europeos y están equipados con plataformas múltiples de diferentes sensores tanto en la columna de agua como en el fondo marino y la idea de EMSO es ofrecer datos y servicios a la comunidad internacional que esto es realmente importante aquí tienen una imagen de las distintas facilidades que hay de EMSO como en Agapto Can pues tiene ahí la boya sobre todo con equipamiento superficial y quiero llamar la atención si se fijan aquí en el puntero estas son las localidades de EMSO hay una serie de localidades que tienen fondeos profundos de trampa de segmento una de ellas es esta del Estrecho de Fran otra de ellas es la estación PAP que tienen aquí los británicos y otra de ellas bueno aquí está la Stock y otra de ellas aunque no está aquí supongo que no forma parte de EMSO pero que es importante también la estación que tienen los alemanes en frente de Cabo Blanco y que han mantenido también durante durante muchos años y aparte está la estación de IFAMET que tienen los franceses aquí en Mediterráneo o sea que tendríamos aquí una, dos, tres y cuatro estaciones en zonas auténticamente neurálgicas de lo que es el Atlántico Este y el Mediterráneo antes enseñaba Andrés Cianka este artículo que es una recopilación de Gerard Fischer y sus colaboradores de todo lo que se obtuvo durante los años que estuvo el fondeo del año 1991 al año 2009 y la verdad que aparte de plantear muchos resultados interesantes también plantea muchas dudas interesantes por ejemplo en estos fondeos que comparan el de la STOC con el de Cabo Blanco se puede ver por ejemplo la influencia de la oscilación meridional del niño sobre los flujos de partículas se puede ver también que es interesante que los flujos de partículas tanto en Cabo Blanco como en la STOC no son tan diferentes en magnitud tal vez uno esperaría que en Cabo Blanco fueran muchísimo mayores y no lo son tanto y eso también tiene su explicación y una cuestión interesante cuando se comparan los flujos sobre todo en zonas profundas es que hay una correlación aunque no es significativa hasta el año 2005 entre las trampas profundas de Cabo Blanco y de la STOC pero a partir de 2005 esta correlación desaparece totalmente la verdad es que la producción primaria en esta región del Atlántico Este los modelos de producción primaria lo que dicen básicamente es que no hay una clara incremento ni una clara disminución de la producción primaria pero si hay una cierta variabilidad regional es decir más hacia el norte más hacia la zona de Cabo Guir por lo menos al menos la clorofila los modelos basados en clorofila se ve que ha habido un cierto aumento no tan claro en la zona alrededor de las Islas Canarias y sin embargo una pequeña disminución en la zona de Cabo Blanco esto puede afectar evidentemente la producción primaria pero una cuestión importante de estos fondeos es que no solamente cogen lo que se sedimenta verticalmente sino también lo que influye lateralmente y de hecho en esta gráfica que es auténticamente reveladora de este trabajo donde se comparan las dos trampas la de 1000 metros y la de 3000 metros se pueden ver algunos aspectos muy interesantes por ejemplo que el flujo que se recolecta en las trampas más profundas es casi el doble que el flujo que se recolecta en las trampas superficiales esto evidentemente no tiene mucho sentido uno esperaría que las partículas se fueran hundiendo y se fueran remineralizando lo que pasa es que hay una influencia muy grande del afloramiento africano en el transporte lateral de partículas que puede llegar a constituir hasta un 60% del flujo que se recolecta en las trampas profundas es decir que la influencia del flujo lateral es muy importante y últimamente en los últimos años ha habido trabajos tanto observacionales como de modelos donde se ve que este transporte lateral desde la costa africana hacia aguas del giro sub-tupical es enorme y esto explicaría por qué los flujos son tan pequeños en algunas zonas como por ejemplo como la stock comparado con vermida donde los índices o las tasas de producción primaria son similares otra cuestión interesante que inciden los autores de este trabajo si se fijan es que hay una tendencia de cambio cuando se comparan las diferentes sesiones del año por ejemplo invierno es azul primavera verano y otoño se ve tanto en la trampa más superficial como en la trampa más profunda hay una tendencia al cambio de que los flujos más intensos pasan de ser del invierno o de finales de invierno que es cuando se forma lo que llamamos aquí el late winter bloom hacia la primavera y esto se ve sobre todo a partir del año 2005-2009 y es una pena porque no tienen ninguna explicación al respecto de ello dan varias hipótesis pero no hay ninguna explicación es una pena haber cortado realmente la serie temporal aquí quizá para dar un poquito idea de lo complicado que es esto me gustaría comparar con otro estudio que hicimos en el año 2005-2006 con un fondeo que pusimos en la zona de paso de remolinos ciclónicos al suroeste al suroeste perdón de la isla de Gran Canaria y donde pusimos un fondeo con cuatro trampas de sedimento de estas PPS3 que son como esas blancas que ven aquí aquí al fondo y aparte pusimos una trampa que nos cedió el grupo de Cindy Lee de Stony Brook que podía medir las tasas de sedimentación de las partículas que se estaban inviando y de este estudio que duró algo más de un año y medio salieron datos realmente interesantes y que nos planteaban todavía más cuestiones por ejemplo comparando el periodo de verano-otoño con el periodo de invierno-primavera lo que se ve si se fijan comparando estas dos gráficas es que la mayor parte en verano-otoño del material que se sedimentaba eran partículas con tasas de sedimentación menores de un metro por día es decir estas partículas es muy probable que se trasladen horizontalmente mucho más que verticalmente mientras que en la época del bloom por decirlo así en la época aquí de Canarias la mayor parte del material que se sedimentaba tenía tasas superiores a 100 metros por día también la composición de la materia orgánica porque hicimos estudios de freepigmentos y de composición de la materia orgánica y de aminoácidos se veía que era muy distinta mientras que esto era un material con mayor concentración de carbonato cálcico y mucho más trabajado esto era un material mucho más lábil más correspondiente quizás que podía degradarse más fácilmente entonces esto nos plantea que las tasas de sedimentación evidentemente no son las mismas que tenemos que saber cómo es la estructura de la comunidad quién está afectando realmente a esta desestructuración probablemente el zoplando juega un papel muy importante en fragmentar estas partículas y luego los microorganismos en reminalizarlas y también qué papel juegan estas partículas al sedimentarse a nivel de reminalización otro de los estudios que hicimos aquí relacionados con estas trampas de sedimento fue ver qué relación tenía con la temporada de edis y si había diferencias entre las diferentes épocas del año entonces ya con las trampas ya profundas aunque aquí solamente cogimos la trampa de los 190 metros la de 500 y la de 1000 metros de profundidad y básicamente lo que se ve es que había dos periodos muy distintos había un periodo que era el periodo este de verano donde había mayor contenido en carbonato cálcico y donde los edis los remolinos quizá pues los frentes que se forman entre ellos también ayudaban al transporte de materia orgánica en profundidad con lo cual la eficiencia de transferencia era mucho mayor y había otro periodo que era el periodo de la mezcla digamos así primaveral o invernal donde los edis están quizá menos intensos donde juegan un papel menos importante a la hora de transportar materia orgánica en profundidad y donde esta materia orgánica se reminaliza mucho más fácilmente o bien hay un bypass por los organismos migradores del Southampton que lo comían en superficie y lo hundían en profundidad es decir plantea muchas preguntas que nos dice que el flujo de partículas no es tan sencillo como poner una trampa debajo y simplemente ver lo que se recolecta tenemos que ver qué es lo que ocurre en la columna de agua tenemos que entender estos procesos porque esto tiene una importancia tremenda para poder entender los flujos biogeoquímicos que hay en la columna de agua y el papel que juegan los organismos en este transporte bueno la idea de Flucaro es montar unas trampas de sedimento unos fondeos similares a los que tienen los alemanes en el Ártico y en Caoblanco aquí lo tienen en dos fondeos distintos en uno de los fondeos lo que tienen aquí son los sistemas en superficie que ahora se lo indicaré lo que llaman RAS 500 y el mostrador de fitoplancton y en este otro fondeo tienen varias trampas de sedimento más esta que llaman la plataforma bióptica los mostradores dos superficiales nos permite por ejemplo este del mostrador de fitoplancton nos permite coger muestras no solamente para analizar fitoplancton sino para analizar lo que queramos pigmentos la composición pigmentaria que hay aminoácidos lo que queramos y los va almacenando en filtros ya que va filtrando agua en diferentes compartimentos el RAS 500 este muestrador permite también coger muestras de agua tanto de metal estraza como de materia orgánica disuelta etcétera se puede incluso fijar la materia y se puede conservar y obtenerla a cabo de una serie de meses cuando se vaya a mantener el fondeo por otro lado la idea también es montar un sistema un sistema de análisis de imágenes y de citometría un citómetro con análisis de imágenes en superficie que bien podría ser este que este es un modelo el Citobot que se puede mantener durante seis meses fondeado y da una idea de la estructura de la comunidad bastante clara y además toma imágenes de lo que hay podemos tener una idea de la estructura de la comunidad de cómo se está formando cómo varía etcétera y cuál es potencialmente lo que hay para hundirse hay otros equipos también que pueden ser alternativos a este la idea en general es tener una idea en superficie de qué es lo que hay cuáles son los organismos que contribuyen a la producción primaria y cuáles son los que están disponibles para poder hundirse o para poder ser consumidos y transportados en profundidad la otra idea también es poner al menos un par de sistemas de perfiladores de visión submarina como este VP6 que se puede fondear o poner incluso en gliders submarinos y que da una idea del espectro de tamaños y de la composición de estas partículas grandes por encima de 50 mc de resolución estaría por encima de lo que habíamos visto antes los citómetros generalmente hay una versión de este citómetro que es el VP5 que esté aquí que lo hemos utilizado en alguna campaña con la colaboración de colegas de Alemania y donde han dado una información magnífica sobre los flujos perdón sobre los flujos de partículas en profundidad esto es una sección que va de la costa de África cruzando a la altura de Cabo Blanco hacia aguas oceánicas y además también permiten no solamente hacer cálculos de esquemas de flujo de partículas sino también ver cuál es la composición de estas partículas que se van y por último pues habría que poner las trampas de segmento evidentemente se pueden poner se pueden combinar trampas de segmento clásicas como las que vemos por aquí que ya tuvo en su día la stock hay otros modelos pero bueno esto mismo serviría y también combinarlo con plataformas biópticas que hoy día se están utilizando bastante que son trampas de geles que permite retener las partículas y conservarlas en un estado bastante bueno con cámaras de visión también cámaras de vídeo que permite analizar cómo se van sedimentando estas partículas para estudiar su composición si se fijan esto es un esto es un equipo desarrollado por la universidad de Bremen también y si se fijan tienen tres fondeos actualmente uno de ellos en la estrecha de Fran otro de ellos aquí en la PAP y otro de ellos en Cabo Blanco la idea sería también poder disponer de este fondeo en la zona de la de la bueno básicamente esta es la esta es la estructura del fondeo como he dicho esto es una una petición una petición además canalizada a través de la Plocan y que formará parte del servicio de datos del reservatorio oceánico de Plocan gracias Javi por esa visión de ampliación de futuro y creo que bueno pues estamos todos esperando que podamos llegar a poner todas estas nuevas infraestructuras en particular sobre sobre este tema tan poco observado todavía que son la temática biológica de las variables esenciales vamos a seguir con la última presentación y entonces le pasó la palabra a Alfredo Izquierdo de la Universidad de Cádiz Alfredo bueno pues antes que nada me gustaría agradecer también la oportunidad de de estar aquí en este evento para hablar un poquito de esto que es una infraestructura yo considero básica y capital para la zonografía española mi visión va a ser un poquito alternativa a la que han ofrecido mis compañeros panelistas anteriormente a los que ha sido un placer escuchar diferentes aspectos científicos y la evolución histórica que ha presentado Andrés yo voy a hablar un poquito de esto como una un potencial enorme como una herramienta para la educación y formación en ciencias marinas y también a raíz de una experiencia relativamente reciente y presente y que concedió también que tiene bastante futuro y voy a obviar para intentar atenerme también a los diez minutos y dejar más tiempo quizás a la mesa redonda que puede ser mucho más interesante y participativa me voy a centrar en una visión particular no culpes a nadie de cualquier desacuerdo sino solo a mí estoy dispuesto a la discusión de cuáles son las oportunidades y los desafíos que actualmente tienen las ciencias marinas también un poquito la formación superior en general y el potencial formativo que presenta Stock y cómo lo hemos intentado ir aprovechando en estos últimos últimos años de los objetivos que básicamente los que están puestos aquí son los que ha presentado Andrés que conoce muy bien mejor que nadie quizás la estación Stock me interesa enfatizar que dentro de toda la actividad de Stock ha habido ya unas contribuciones muy relevantes a la formación en ciencias marinas sobre todo plasmadas en tesis doctorales trabajos de fin de máster y prácticas curriculares generalmente en el seno de la facultad de ciencias del mar de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que como todos sabemos es la facultad la universidad de Cana las ciencias marinas en España cuando yo hablaba de cuál es el estado o cuáles son las oportunidades y desafíos de las ciencias marinas ahora si me gustaría todo esto viene determinado un poquito por el enorme progreso que tenemos o que hemos tenido en las últimas décadas en nuestra visión y en la capacidad de conocer el océano esto viene determinado en gran medida por el advenimiento de la era satelital y de la computación ambos son eventos que tuvieron lugar en la década de los 50 en el 57 cuando se puso un orbital Sputnik en el año 50 cuando se hizo el primer pronóstico meteorológico utilizando una máquina de cálculo ENIAC en Estados Unidos y hoy en día nos encontramos con una capacidad de información de gestión de información enorme recibimos datos de muchos satélites de muchos canales diferentes de muchas variables prácticamente en continuo que se van almacenando tenemos modelos que cada vez son más complejos de mayor resolución y también hacen pronósticos generan escenarios toda esta información afortunadamente también existen ya capacidades de almacenaje estamos hablando del orden de terabytes y terabytes cientos y miles de terabytes de información que se almacenan y que como mencionó también Andrés en un principio la comunidad geofísica ha acertado en unificar formatos y protocolos de forma que pueden ser accesibles públicamente a través de repositorios e integradores de datos también hay que añadir la existencia de nuevas plataformas de observación también que nos dan una visión novedosa del océano por ejemplo sin ir más lejos los gliders que en Plocan se utilizan de manera bastante intensa también ha habido un cambio en el enfoque de las ciencias marinas toda esta nueva visión que tenemos del océano a mi entender nos permite una visión más holística multidisciplinar el concepto ya la evidencia la certeza de que estamos en una situación de cambio climático originado por el desarrollo sostenible de la humanidad también nos genera una necesidad de monitorizar cuál es el estado de nuestro sistema tierra y en este caso del subsistema océano y nos hace falta información para hacer una gestión y uso sostenible de los recursos a través de una toma de decisiones argumentada e informada basada en el conocimiento científico estas oportunidades se han plasmado también en un cambio en la en la forma de ver el sistema socioeconómico la transformación por ejemplo de una sociedad eminentemente industrial productiva a una sociedad basada en una economía del conocimiento ya se plasmó en el año 2000 en la estrategia de Lisboa que se llama en Europa este impulso a una sociedad a una economía basada en en el conocimiento donde se genera valor añadido a partir de la información y de la innovación requiere una formación de excelencia una educación de excelencia y ahí es donde entra el proceso de Bolonia como unificador de creador de un espacio común europeo en educación superior e intentando fomentar la calidad en la formación todo esto genera también unos problemas unos desafíos por ejemplo el proceso de Bolonia que yo creo que mis compañeros panelistas lo han vivido quizás hasta más más cercanamente que yo originó una transformación enorme en la educación superior en todos los países incluido en España donde se pasó de licenciaturas estándares de cinco años a los grados de cuatro años más un segundo ciclo del máster en este caso en España es un año muchas veces eso requirió en general un cambio en todos los programas de estudio y al final muchas veces se acabaron comprimiendo los currículos también cualquier cambio cualquier recurso cualquier demanda de una educación formación de excelencia requiere recursos y en gran medida la educación es un poquito a nivel político la olvidado la que se utiliza únicamente para solucionar problemas de vez en cuando y generalmente hay un enfoque que es economicista en vez de buscar la excelencia en los resultados académicos en la promoción del conocimiento y la preparación profesional de los egresados generalmente lo que genera una limitación en este caso es la economía los programas aparte incluso hoy en día son muy poco flexibles para hacer un cambio en un programa de estudios generalmente no es una cosa que se pueda hacer en un curso académico son varios años puesto hay que hacer una reforma que tiene que ser aprobada sometida a un trámite de alegaciones y posteriormente aprobada por la agencia evaluadora autonómica que corresponda todo esto añadimos que tenemos un sistema que intenta ser nuevo pero en el cual se utilizan enfoques pedagógicos relativamente antiguos genera una poca participación estudiantil amén de un poquito subjetivo y esto es muy debatible el argumento que muchos docentes tienen que el alumnado llega con poco conocimiento lo que sí es cierto es que en una situación donde tenemos un exceso de información que nos rodea por todos lados la exigencia del desarrollo del pensamiento crítico sí que se vuelve fundamental esto en general para cualquier tipo de educación superior en las ciencias marinas aparte tenemos algunas complicaciones más particulares como puede ser que hoy en día es obvio que es necesario un enfoque multidisciplinar como el que tuvo el diseño de la licenciatura de ciencia del mar cuando se creó también es obvio que hacen falta muchas habilidades complementarias necesarias para analizar la complejidad del sistema tierra del océano como subsistema esto es una dificultad añadida también la complejidad de análisis de los procesos muchas veces que que tienen múltiples derivadas y que ocurren en el océano puede originar en algunos estudiantes pues barreras cognitivas al tener dificultad en utilizar el pensamiento abstracto para para profundizar en ello y generalmente tenemos un un exceso de teoría y una carencia de prácticas en el en nuestro sistema en nuestros currículums por ello a veces vamos nosotros hemos optado con la experiencia que es la que vamos a contar ahora un poquito en las últimas diapositivas que me quedan con Plocan en nuestro caso con con Andrés Cienca que hemos trabajado pues muy mal a mano hemos optado por usar un enfoque pedagógico lógico y natural tal y como nosotros lo entendíamos como antiguos estudiantes basado dirigido a resolver cuestiones concretas de forma que eso motive y sea atractivo para alumno que esté orientado al proceso que sea eminentemente práctico es decir que sea el propio alumno el que utilice sus manos y la herramienta del cual que le van a ser necesaria y al cual nosotros le iremos formando para resolver esas cuestiones y que complementariamente le vaya formando en diferentes habilidades de tratamiento de datos de análisis de la información ¿Cómo podemos implementar todo esto en unos programas que son poco adaptables inflexibles? Pues a través de determinadas actividades de formación como pueden ser los trabajos de fin de grado trabajos de fin de máster prácticas curriculares y extracurriculares etcétera aquí y aquí sí que no voy a entrar en detalle porque todos los ponentes los compañeros anteriores lo han dejado muy claro esto tiene un potencial formativo espectacular que complementa toda la información que se puede extraer de otro repositorio de datos medioambientales marinos como puede ser Copernicus o lo que sea es decir tenemos una variedad enorme de plataformas de observación de correntímetros estaciones meteorológicas el uso de gliders barcos campañas oceanográficas instrumentos que registran diferentes variables y no solo variables físicas sino biogeoquímicas lo que permite de nuevo un enfoque multidisciplinar toda la vertical del océano resuelta con detalle desde la superficie hasta lo más profundo antes Melchor apuntaba por ejemplo como parece ser que hay algunas medidas que apuntan a un posible aumento en la infusión de agua antártica de fondo hacia aquí hacia el norte y por supuesto el tener una serie como decía antes Javier intentar conservar la serie estables y continuas para poder analizar tendencias y clima todo esto va a redundar en beneficios mutuos que nosotros estamos intentando ahora complocan plasmar dentro de un marco de colaboración pero bueno ya tenemos algunos resultados como fue por ejemplo la colaboración en el primer cruce del estrecho de Giraltar a través de un mediante o sea por un vehículo no tripulado en este caso el Seildron pero básicamente lo que vamos a conseguir a mi entender es formar mejores profesionales en el ámbito de las ciencias marinas y que posteriormente van a ser o bien los los recursos humanos de los cuales se nutra plocan así como otras estructuras y aparte van a ser usuarios añadidos de los datos de esto lo cual va a aumentar el impacto social y la visibilidad de esto y de plocan en concreto desde que empezamos a colaborar hemos realizado tres trabajos de fin de grado de aquí de la facultad de ciencias de maría ambientales de Cádiz un trabajo de fin de máster del máster interuniversitario de sonografía hay otro que está marcha y aquí sí que me interesa apuntar y esto no es mérito nuestro que ha habido tres matrículas de honor y un sobre ese y digo que no es mérito nuestro sino simplemente esto es el resultado de cómo los alumnos se motivan y se involucran en la resolución de una tarea cuando a ellos les interesa la viven y están estimulados y es práctica y por último perspectivas pues hablando con una compañera egresada de la UCA y doctoranda mía Emma Reyes que es la responsable de la del mantenimiento de la gestión de los radios de alta frecuencia de SOCIPE en Baleares y viendo esta iniciativa que tenemos con con Plocán pues ella se mostró entusiasmada y Joaquín Tintore también porque ellos notan la falta de recursos humanos formados y se ha firmado un convenio que se firmó hace un par de meses simplemente para darle cobertura a este tipo de colaboración académica y de nuevo realizar TFGs y TFMs que vayan conduciendo a la preparación en un perfil más concreto de nuestros egresados de forma que después puedan entrar a trabajar y alimentar los recursos humanos de esos sí pero aparte también está el tema de la formación de personal técnico etcétera esto ya es un ejemplo de cómo nuestra experiencia está teniendo un impacto positivo simplemente me gustaría apuntar que dentro de la Universidad Europea de los Mares que coordina la UQ en la cual participa por ejemplo también entre otras universidades va a dar comienzo dentro de poco un curso destinado por ejemplo a dotar a los alumnos de último grado y de máster de habilidades en la gestión de datos marinos ahí tienen la página web lo digo para los oyentes porque se pueden apuntar esta virtual y con esto pues concluyo y muchas gracias gracias Alfredo estas perspectivas a nivel de educación obviamente son útiles para luego nosotros poder también encontrar el personal que puede apoyarnos lo que mencionaste de la gestión de datos es importantísimo tener gente formada y nos cuesta informáticos con formación en ciencias del mar por ejemplo es uno de estos temas que carecemos bastante y difícil de encontrar y emplear estos perfiles quiero dar la oportunidad también a Fisteres si tiene comentarios sobre las ponencias que se hicieron desde su perspectiva y la perspectiva nacional o internacional y bueno pues quizá subrayar cómo mejorar en el futuro en particular el apoyo nacional lo que mencionaba también Melchor es decir a nivel de financiación cuáles son las vías si a nivel del ministerio realmente hay forma de concretar financiaciones para mantener el esfuerzo como la estación stock promover la educación la formación de personal en el sentido que mencionaba Alfredo la instalación de nuevos sistemas y motivar a desarrollar nuevos sensores también en España no solamente importar la ciencia son muchísimos los temas como decía es asombrador Alfredo dice que esto crea hasta barreras cognitivas entonces no sé comentario FIS por lo general o específico bienvenidos Hola buenos días a todos indicaron claramente que ha sido unas excelentes presentaciones donde se han mostrado el potencial que tiene la estación stock y sobre todo el trabajo que se ha hecho en el pasado que ha sido muy intenso y que a veces incluso no se refleja en términos a veces de visibilidad por ejemplo todo el trabajo de videoquímica que ha venido desarrollando en temas de análisis de nutrientes y demás creo que debían de aparecer en la web yo he intentado ver los datos y no están disponibles probablemente quizás lo que comentaba también Melchor que se han tenido muchos extranjeros que acercarse a él personalmente para poder tener acceso a esos datos sí que son visibles claramente los datos de física tanto de gliders como de otras variables incluso la boya que se tiene actualmente que también registra datos de pH un tema muy importante y que está en boa por el tema del estudio de la acidificación oceánica pues eso es muy relevante y que creo que es un tema que conviene conseguir fondos para poner más esfuerzos para hacer controles de calidad y demás porque la cantidad de variables que se están midiendo es muy grande pero quizás también se necesitan más medios para que estos datos estén disponibles a la comunidad y sobre todo que tengan los controles de calidad necesarios entonces yo apuntaría un poco por la faceta que más o menos domino veo que la parte de bioquímica ha tenido un porcentaje muy alto en las publicaciones sin el éxito de stock sobre todo a nivel internacional y que el potencial es todavía mayor si esos datos se hacen más visibles y se dedica un tiempo a que los datos tengan control de calidad y que estén disponibles para la comunidad nosotros los hemos usado para hacer e incluir en nuestros modelos de redes neuronales para crear climatologías y hemos podido usar solo una fracción de los datos precisamente porque la base de datos no estaba completa del todo y por eso insisto en que el potencial es todavía mayor del que hoy hemos visto aquí y que bueno cualquier esfuerzo para la mejora siempre redundará en mejores beneficios Gracias Fise es relevante la pregunta algún comentario yo podría comentar sobre este tema que nos ha afectado bastante también pero dejo la palabra a los ponentes primero Bueno yo puedo comentar en relación a lo que FIS está hablando lógicamente el problema de 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 poner a disposición todos los datos históricos conlleva un un trabajo que que requiere requiere sobre todo de tiempo y de personas y y bueno pues han ido poniendo datos en en el pasado a medida que se iban haciendo disponible más o menos es decir que se les daba los controles de calidad que que se que se necesitaban y y a su vez se 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 repartían o se o se distribuían en función de la demanda que que había de estos datos lógicamente si estos datos se ponen en en el en un repositorio y todo el mundo puede cogerlo pues probablemente se usan con más facilidad el problema de de esto también es que como hemos visto en el tema de en el tema de de las publicaciones es que no siempre se menciona de de dónde vienen esos datos y muchas veces pues no tienen la trazabilidad que deberían tener para que el esfuerzo de las personas que lo han motivado pues se quede reflejado en en todos esos datos pero en en este caso no ha sido la principal barrera la principal barrera es ha sido la transición probablemente entre el ICCM y Plocan sobre todo la necesidad de personas que que dieran mayor valor añadido a estos datos y que y a su vez pues ponerla ponerlo a disposición de la comunidad científica Plocan está en ello se hará lo antes posible y esperemos que pronto tengamos toda la serie completa la serie fundamentalmente desde barco que es la que a día de hoy queda por poner es decir todos los valores históricos y y que haremos igual que estamos poniendo de forma directa los los todos los los valores o todas las observaciones que se hacen directamente y que y que llegan a nuestros servidores y que les damos tratamiento razonable para que tengan un control de calidad suficiente para que la comunidad científica los pueda usar y que y que a su vez se puedan ver casi en tiempo real en nuestros en nuestras webs esa es esa es la la realidad de hoy en día y con la intención absoluta de que todos estos datos pasen en lo antes posible a disposición de todo el mundo yo también indicar que que bueno que el trabajo que hemos estado nosotros realizando pues ha sido un trabajo muchas de las veces sin sin ninguna ayuda y solo ha sido mantenido pues por el sacrificio casi personal para mantener tantos años de trabajo estos datos porque consideramos que esto que es esencial esto tiene que cambiar a una dimensión superior es lo que comentaba y esa visibilidad hay que mostrarla y de hecho pues en estos últimos meses tanto Andrés como Alfredo como Madalena como yo pues hemos estado trabajando con todos estos datos para tenerlos todos disponibles y en el plazo más breve posible que nos hemos puesto que este año tiene que estar todo ya fuera con todos los datos en todas las profundidades con todos los parámetros medidos para que esté disponible para toda la comunidad crear un DOI correspondiente para que eso que comentaba Andrés pues no fuera un impedimento sino que cada vez que ya se indiquen esos datos pues ya tenga asignado un número y una referencia y de esa manera pues nuestro trabajo pues sea visible yo he de decir que el día que puse los datos una media hora más tarde me estaban llamando ya desde la NOA diciéndome explícame una cosa que no entendemos decir que está la gente muy ávida para que esos datos estén disponibles y yo creo que tenemos que ir a eso porque si no stock está debajo de otras estaciones no por la valía de los resultados sino por la falta de tiempo ya no digo real pero sí casi real de los mismos y creo que eso puede ser una buena opción de futuro para impulsarlo pues bueno con la incorporación también de Javier y con la incorporación de todo esta nueva apertura que hay por parte de ProCam para que Stock sea para todos y de todos pues yo creo que es importante ¿no? Yo haría una sugerencia para resolver los temas que comentabais los dos publicar los datos en SDD es una revista que publica datos estamos en ello estamos en ello vale pues entonces no tengo más que decir una pregunta de Luis Valencia hola Luis muchas gracias por este excelente webinar los datos que ProCam disponibiliza incluyen la información euleriana de barco y gliders estos están sujetos a un preprocesamiento y quality control o es la información cruda saludos Andrés creo que para ti esta pregunta bueno hoy en día en el repositorio de los datos de Stock fundamentalmente desde el anclaje tienen un control de calidad relativo es decir como son datos que entran automáticamente y se les da y se les da visualización lo más rápidamente posible pues tiene controles que se han establecido por la comunidad científica controles automáticos inicialmente y luego tenemos una una opción que es lo que llamamos en tiempo posterior que al que ya se le da un control más riguroso aunque como como el volumen de datos es tan sumamente grande no siempre es posible establecer controles minimizados es decir que la persona que los use lógicamente esos datos tienen controles pero entendemos que los científicos cuando desarrollan sus datos también ellos establecen sus propios controles de calidad entonces bueno estamos abiertos a lógicamente cualquier duda que puedan surgir sobre estos datos y discutir con las personas que los usan para entender en qué grado de calidad se encuentran gracias espero que responde a tu pregunta Luis complementaría diciendo que efectivamente tiene la información euleriana de barco y gliders y estamos también trabajando en EMSO ahora para que los datos se armonicen todavía más de lo que es el trabajo de armonización que se había hecho para que las máquinas puedan ingerir los datos directamente en los sistemas de visualización de EMSO y estamos justamente en ello ahora y esperamos dentro de unas semanas tener una actualización sobre este tema Marimar Villagarcia tiene una pregunta ¿cómo cree el panel que se pueda conseguir más apoyo nacional y regional para mantener stock? Bueno indicar que estamos luchando porque esto entra a formar parte de la red europea Eric Icos en principio la lucha no es por Plocan sino Plocan estaba completamente positiva a la entrada y lo que faltaba era asegurar pues que haya al menos una o dos visitas anuales con barco a la estación para poder trabajar con la boya de los datos limpieza de los sensores y por eso estamos trabajando con el Instituto Español de Oceanografía para ver si bueno ahora CECIC para ver si las bajadas aquí de los barcos correspondientes pues se pueda disponer no estamos pidiendo mucho es que estábamos pidiendo cuatro días en cada bajada cinco como máximo para poder acercarse al resto sacar el fondeo con el uno nuevo tomar un par de medidas previas y posteriores a la apuesta de los sondeos y así tener perdón de los fondeos y así tener pues toda la columna de agua estudiada también luchando por eso pues entrando en ICOS es un apoyo europeo un apoyo internacional y que puede favorecer entradas en otras convocatorias más la presencia ya de esto que en EMSO pues mira son dos grandes infraestructuras europeas y eso es un apoyo que el gobierno español de dinero pues ya se lo ve más difícil gracias Melchor bueno nosotros seguimos contando y hemos ido contando con el Instituto Español de Zonografía como todos saben y les agradecemos su continuo esfuerzo en intentar ayudar en el mantenimiento y seguimos con esa colaboración y seguiremos en el futuro como decías ICOS y EMSO y bueno pues sin más comentario por nuestra parte con esa pregunta y una pregunta por parte de Marían Martínez Izquierdo reactivo a la nueva estrategia marina bueno al segundo ciclo como podrían sus trabajos y estudios aportar en el conocimiento de los criterios establecidos en la directiva y agradeciendo ese webinar entonces bueno yo creo que aquí hay mucha materia obviamente muy útil para la directiva quien quiere empezar en general la la directiva va encaminada a obligar a los estados a mantener y hacer un control del del estado medioambiental de las aguas una de las regiones dentro del atlántico europeo es la región macaronesica y sí es un pilar añadido porque hasta donde yo tengo conocimiento en la región macaronesica no hay una serie temporal lo suficientemente larga que nos permita ver la evolución del sistema medioambiental marino tal y como lo hace lo hace stock antes andrés había apuntado por ejemplo el tema de de la de las olas de calor marina en en canarias pues últimamente ha habido los eventos de tricodesmium las algas esas asociadas muy bien a no se sabe qué en general es una herramienta que permite establecer un estado basal un estado de referencia y ver cómo cambia y monitorizar aquí la palabra es para controlar hay que monitorizar para monitorizar hay que observar y eso es lo que lleva haciendo stock veintitantos años gracias yo creo que hay una pregunta genérica de este estilo pues venía una respuesta también genérica y te agradezco Alfredo porque desgraciadamente no hay más tiempo para entrar en detalle sobre esta pregunta ni otras de hecho que podrían surgir en todo caso yo lo que quiero es volver a agradecerles su participación este apoyo en este webinar ha sido tremendo yo creo que para esto pues abre también una nueva fase de transformación de la estación también de sostenibilidad gracias a las infraestructuras en las cuales estamos quiero también agradecer al equipo técnico en Plocan de comunicación Josefina Lusto Irene Sastre Luis Apostigo que han sido de apoyo para este este webinar y sin más yo nos gustaría poder seguir probablemente mucho más tiempo hablando así con ustedes personas de muchísima experiencia trayectoria 20-30 años trabajando con esta serie temporal y esperemos que bueno repetir igual con más intervinientes a nivel internacional que los hay también y les agradezco y cerramos este webinar y les deseo un buen día a todos muchas gracias gracias